¿Dónde? ¿Dónde? Ah, valió bien Tienes alguien allá abajito de nuevo Ok, listo Fue con... trae una Nitro, ¿no? Uy Vámonos Te escondo, Skarlix Y me llegaron de dos Te dio una E Se tiró uno Va contigo ¿Por qué nos están flanqueando? Dos, dos, diste Me están flanqueando ¿no? ... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no, no.